El auditorio municipal Esteban Guijarro de la localidad Torre de Juanabaz acogió en la tarde del sábado el espectáculo de humor de Manolo Sarriá ofrecido por la Diputación de Ciudad Real dentro de la Programación de la Cultura del Vino. Bueno, pues esta tarde súper contentos de que en Torre de Juanabaz se celebre este acto como antesala a lo que es el FENAVIM 2023. Nosotros lo que esta tarde vamos a poder disfrutar es humor con vino, humor de la mano de Manolo Sarriá y con vino de nuestra tierra, caldos de nuestra tierra, a lo que animamos lógicamente con un consumo moderado a los vecinos y vecinas de toda Ciudad Real que consuman nuestros caldos. El humorista y actor amenizó al público con sus chistes, anécdotas y experiencias y después se pudo disfrutar de una degustación de vinos y de tapas elaboradas por los bares El Frenazo y La Gloria. Un evento cuyos pases solidarios irán destinados a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real.